La Queda Monterrey La Fla Olí chavo, papá, me voy a curar. Bienvenida. Me voy a curar. Ok. Paso, muchachón. Me voy a la universidad. Coño, papá, todo fino. Yo quería una cosa ahí, pero nada fuera de lo normal. Coño, papá. Yo puedo traer a Daniel para la casa. Sabes que por mí no hay problema. Tú no me vas a respetar la casa. Tranquilo, viejo. Que tú también viste, muchacho. Además, tengo que respetarte a los hijos. ¿Te vale? Mire, ¿cómo van los negocios? Oye, eso va bien. La gente me dijo hasta que no iba a llamar y todo, ¿verdad? ¿Qué pasó, tío? En visión. Bendiga, hijo. Mire, ¿cómo van los estudios? Tío, que te habla claro, ¿verdad? No quiero ir más por esos años, tío. Tienes que estudiar. Porque si quieres ser delincuente, tienes que prepararte igual. Oye, bonito consejo el tuyo. Carrecochino, háblele por la línea. Ya le hable claro a él. Yo salgo pendientes en mis estudios. Me va a ser hermoso. ¡Ja, ja, ja! La plis que vale, tío. Véjate para la casa, ahí está Sabrina. El que te sirvió algo ahí. Fíjate, ya joder. ¿Qué pasó, mistressita linda? ¿Cómo están, muchachones? Mejor con tu presencia. Sí, claro. Esa canita se va a poner buena. ¿La estás viendo? No. Vamos a hacer un beta con Ricardo. Sí. Lo que pasa. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que es lo que pasa? Joder, este muchacho si es falto Ya todo hay lopa, ya todo hay lopa ¿Cómo que eres mío de marico también muchacho? ¿Qué pasó papá? ¿Está bien hecho esta? Si eres rato, vas a matar a tu papá No vale, ese es pura espana, ese es el mío feo Ah bueno, ya sabes, no puedes traerse, no haces confianza Pero si, ya está mudo, no se va a decir nada de él, ¿no? Ya vas a comenzar Chama, ve, esto se comanda así, ve En santa paz, tranquilidad Si bebé, yo sé, pero si el tipo viene a buscar problemas No podemos dejar morir a mi prima Quédate tranquila, chama Si, claro, como las etiquetas te van a joder Ahí viene este ¿Qué pasó, Ricardito? Eso, mano, ¿qué fue lo que pasó? Te contó ya Y de bola que nos dijo, ¿no le entraste a esa coña? ¡Cállate, chama! Vale, yo le voy a hablar, claro Le han dado con unos tipos y se ganó sus toques, tú sabes cómo es eso Soy machista de mierda, eso es lo que eres ¿Qué le pasa a ti? Aquí nadie se puede meter en los problemas de nosotros Ey, amiguito Le recuerdo que usted tiene su mujer Y mi prima es solo un culito Y los culitos se tratan con amor Que te quede quieta No te metas Bebé de papelón, está ella peleando con tu hermana ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pasó? Este loco se lanzó otra vez Chamo, ¿qué le pasa a este carajito? Tranquilo, hermano, que estamos arreglando las cosas Chamo, estamos hablando la lírica Cate tranquilo y compórtate Chamo, aquí no hay nada que hablar Este tipo reventó feo a Rosita ante todo el mundo Y que porque estaba bailando con un tipo Yo no te voy a decir algo La mujer de un malandro no baila con nadie Que yo sepa, la mujer tuya es Marvelli Mira papelón, arranca de aquí Mano, no se puede hablar hoy Chamo, tú no me respetas a mí la cara Vete de esta mierda Coño, pero yo... Arranca de aquí Vamos Estás loco, ¿por qué empújate a Miguelito así? Vamos a ver esta mierda Mira Miguelito, eso hay que partirlo de uno No, tío, si tú quieres yo te lo mato hoy mismo Hoy mismo te lo mato ¿Qué es? Bájale dos, mijo No sabes caminar y ya quieres correr Mira, carabota Pare la bola a la menor, ¿oyó? Porque la lleva acelerado Se lo lleva el tren Buenas tardes, ¿me suena? ¿Cómo están? Mira, tu mano está allá arriba Sí, mami, se me quedó la cartera Ok Esta loca está buena para echarse colita Claro, no la estás viendo Ese viejo, hermano, no está coronado Ese viejo, marico, no le vas a atender, tío No, amor, te tenemos nuestros encantos ¿Qué te pasa? Me encanta Buenas tardes, ¿cómo te estoy? Fino, amor Super cansado ¿Quién diga? Ay, en el cuarto contado Delicioso, madre mía Dios te bendiga ¿Cómo va a estar, señora Beatriz? Bien Miri, tu mamá sabe que tú estás aquí Mamá, no vayas a comenzar Claro, que no le meto a mis padres Bueno, cuidado, pues Tranquila, vale Que se comportan bien Opa, voy a... Comenzar también a esta ventana Vale Bueno, nos vemos mañana Epa Lo dejo ahí solito Porque se porten mal Sangre No, a su madre De ese coño ni respeta Nosotros debemos darle más confianza en otro sitio ¿Qué te dice el Carlito Chespirito? ¿Te máscara otra? ¿Todo bien? Todo fino, mano Arrascalando con la gelo De los dos ¿Qué hicieras tú? ¿Qué pasó, marido? Que no iba más para las clases No, mano Ahorita Ahorita no hay otra Abajo Vamos, mamá Chao, Tania Mamacita Está rico Vale Mi amor Cuédo con ese chamo Que ya se sabe Que te tiene una envidia a ti Él siempre ha estado enamorado de ti Y todo Supí que es Porque el reato no le para bola Vámonos para el coño, vale Cuédo con ese loco Ya te dije Coño, le quiere soplar Viste al carajito A ese muchacho es marico Le quiero escoger las evas Chao, moca Que ese es el hijo del vio Manolo Ah, bueno Que ese vio marico blindado ¿O qué? Por paro Te sabe que es lo que es con ese tipo Ah, bueno Algo te voy a decir a ti Cuidado el menchado Es el barrio De ese carajito tranquilo Tú no tienes que estar hablando con nadie A ese loco Hay que estar agarrar en la cara Coño, Miguel Ya, chamo El pana No te metas en ese pedo Que las mujeres somos masoquistas ¿Tú así con el pedo, loco? Ya, vale Bájale dos Porque te pasa No vale Ahora es malo en la historia de este señor Esa de ti que andale con calma Esos bichitos son falsos No digas eso Porque ahora te vas a salir corriendo A decirle al tipo ese Respeto, ¿ok? Y tú estás claro Que me gané tremendo lío Con esa gente, ¿no? Súper claro estoy Mira, mete oro Muévelo ahí Tú sabes que le compré Pero es una cadena de calditos Tú sabes que se ha hecho bien como loco Ese caldito es para mí Bendición, bendición ¿Cómo te fue? Bien, mamá Nos llevaron con la morgue Hicimos unas pruebas ahí Pero todo chévere Mira que quiero una buena funcionaria Claro, papá, ¿y quién es? Sonaron unos disparos Mamá, pero eso fue lejos ¿Qué es eso, tío? Ni idea, papá Son tipos de cháperes del barrio ¿Quiénes son? Papelón y su combo Ese carajota ahorita se pasó conmigo, papá Se le dio la vaina a él ¿Qué vaina te dijo? Bueno, pues si me lo viva de él La vaina a mí Ese carajota se la estira en malando Que no se petróleo ese Se me hagan un problema por eso ¿Saben que ese carajito es alzado? Sí, bebé, mañana te viene Hacemos esa tarea aquí en la casa El Chespirito Hola, Raquel, ¿cómo estás? Oye, gracias por llamar a mí por mi nombre Porque ha salido una carajota Bueno, él bajó por ahí Pero no lo vio más ¿Qué haces tú aquí con el Chespirito? Le estaba preguntando por ti, tonto Sí Hermano, tú sabes que yo respeto Y yo tengo mi novia ¡Epa, carajito! ¿Qué pasó, bebé, Manolo? Vente con mi carajito Ah, vale Chespirito es para mí o la de mano Sí Deliente, pues Salga, Chespirito Esa hermanita tuya está para gozarla toda la noche Esa mano, tú no le respetas la cara a uno No te quieto, bebé Manolo, sube a comer No voy, mamá Tu pareja solo que usted es Sí, vale No, no es el viejo No, 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 mamá Carajito en Mongolia Tengo que estar con ella Eso es el problema Alguien Todo el mundo Todo el mundo Es una chiquiluki, vale. Sí, vale. Saliendo para mí. Vamos allá. ¿Cómo me queda? ¿Estás acá? Acá. Cállate quieto. Cállate quieto. ¿Qué tal eres tú? Son 38 americanos. Cállate quieto. Cállate quieto. Cállate quieto. Cállate la boca. Marico, ¿qué pasó? Esa mierda. Aparece ese teléfono, maricón. Cállate quieto. Váncate de aquí. Váncate de aquí. ¿Qué pasó, hija? Casi tú descalzo. ¿Cuál caragota? Sí, ese mismo. Su madre está echando baila aquí en el barrio, vale. Sí, vale. A mí no me interesa que sea malandro. Espérame ahí y ya va. Vale, pues. Busca tus zapatos y tu cadena. Yo también me la robó. No, es su madre. A ver. ¿Quieres más rollo? Hazte quieto que yo te va para las uñas, vale. ¡Apelo! Esa gente, ¿te metiste en peo? Hazte quieto, vale. Sí, lo que se trató, te lo vamos a recuperar. No, no, no. Mira, menor. ¿Dónde está lo que le quitaste a mi hijo? Mire, señor, yo a este muchacho no le he quitado nada. No, que fue tu doble. Mira, mamá, huevo. ¿Dónde está lo que le quitaste a mi hijo? ¿Dónde está? Habla, pues. No le he quitado nada, vale. No le he quitado nada. No le he quitado nada. Mis zapatos tienen que aparecer, mamá, huevo. Mira, Manolo, ¿qué pasa aquí? Mira, Manolo, quítame el carajito. ¿Qué pasa aquí? Ese carajito le quitó los zapatos a mi hijo, chavo. Ajá, ¿y tú lo viste? Mira, viejo Manolo. No le he quitado nada que aquí no estamos carajitos. No sé cómo vamos a hacer. Pero mis zapatos los quedo ya. Este perro no le he quitado nada, vale. ¡Dalo que sí! Acá te metas, mierda. ¿Qué te pasa, chavo? ¡Joda! Agarra a tu muchacho y te arranca de aquí. ¿Ya escuchaste? Oigan. ¿Sabes qué? No somos malandros, pero balas. ¡Para balas! Bueno, que se prenda lo que se tiene que prender, viejo marico. Prendelo y dale el fuego, sube la paquita, que tú sabes que yo piro. Dicen que me buscan, si buscan encuentras, saben que yo no estoy escondido. Y que me están buscando. Y que me están buscando. No. Yerba mala, nunca muere. Yerba mala, nunca muere.